Dios les bendiga, mi nombre es Dani Córdoba en esta hora vamos a hablar de algo que durante mi instancia en México y antes de venir estuve hablando de algo bien importante y este mensaje es dedicado a toda mi familia ¿verdad? que la mayoría son católicos pues ahora digo la mayoría porque bueno gracias a Dios una prima mía ya se entregó a Jesús y bueno pues ya está dando frutos ya está dando frutos verdaderos de arrepentimiento y espero que con esto siga otro otro nuevo renacer en Cristo Jesús dentro de mi familia allá en México así que pues bueno este Dios te bendiga Alejandra Dios te bendiga y espero que tu testimonio sirva para que otros se conviertan en a Cristo ¿sí? y mi propósito siempre ha sido predicar a Cristo nunca nunca prediqué religión nunca dije que la religión donde yo voy es la religión verdadera y nunca he dicho que la religión donde yo voy es la religión que salva siempre he centrado mi mensaje en Cristo Jesús y bueno según lo que dice Pablo a Timoteo ¿verdad? yo tomo esta palabra para mí y claro que soy evangelista porque predico el evangelio dice así la palabra del Señor en Seguridad Timoteo 4 del 1 al 5 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio este es el consejo que da Pablo a Timoteo y este consejo yo lo tomo para no solamente mi familia para todos mis amigos o de hecho también ya alguien del barrio ¿verdad? donde yo crecí también ya sí soy cristiano ¿verdad? y esperemos que bueno ahorita no he tenido noticias de él no me he comunicado me cambié hice otro nuevo sitio en Facebook y no lo incluí como contacto como amigo espero volverlo a hacer pero Dios te bendiga Agustín Dios te bendiga y Dios bendiga a mi familia por supuesto amigos católicos familia católica amigos cristianos que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo y por cierto mi hijo mi hijo este fue a un campamento cristiano si a mi hijo nunca lo he forzado a ser cristiano a mi hijo nunca lo he forzado a seguir a Cristo que le enseño la palabra sí pero mi hijo no va a ser cristiano hasta que él tome la decisión de seguir a Cristo de decir Cristo es mi único y suficiente salvador Cristo es mi Dios y es al que yo voy a seguir aunque yo le he predicado y le he tratado de enseñar la palabra de Dios no lo voy a forzar a que él se haga cristiano porque yo soy cristiano y siempre le he dicho hijo el día que tú decidas no seguir a Cristo va a ser tu decisión pero tú nunca vas a poder decir que nunca te enseñé el evangelio tú nunca vas a poder decir que no traté de encaminarte a los caminos de Cristo y bueno pues este él él siempre ha actuado bajo su propia conciencia y bajo sus propias decisiones siempre mi hijo tiene 14 años hoy y de hecho un predicador muy conocido sí también su hijo ayer se bautizó qué cosas sí entonces nosotros no consideramos a nuestros hijos cristianos solamente porque van a la iglesia no es una decisión que ellos deben de tomar creyendo teniendo la convicción de que Cristo es el único que salva y es el único que perdona pecados Cristo a través de su Espíritu Santo es el que redargulle y convence de pecado jamás le he dicho a mi hijo tú tienes que tú eres un pecador bueno obviamente si no obedece al evangelio es un pecador pero no no le digo yo pecador a manera de condena no de la misma manera se los digo yo a ustedes amigos católicos ustedes son pecadores pero no se los digo manera de condena sino porque desobedecen la escritura ustedes no son cristianos hasta que confiesen a Jesús como su único y suficiente salvador hasta que confiesen que él es el único que quiere quitarles el pecado para ser realmente hijos de Dios aunque sigan siendo católicos pero obviamente obviamente la palabra de Dios dice que dejemos el lugar de la idolatría el lugar de la mentira el lugar de pecado si entonces esta fue la manera simple de predicar el evangelio de mi parte y y bueno pues antes de venirme estuve hablando sobre lo que es la marca si y bueno pues muchos me tacharon de loco fanático y bueno pues hoy hoy se hace realidad empecé hablando sobre lo que es el código de barras y siempre tuvo un proceso hasta que se hizo posible se hizo público se hizo en función del código de barras y después vino la experimentación del código de barras en tercera dimensión si terminó la fase de experimental y se hizo ahora público el uso del código de barras tridimensional y ahora empieza con el microchip y todo esto tuvo como sus inicios el código de barras ya habrá tiempo para que explique un poquito más acerca de este desarrollo pero por lo pronto hoy voy a hablar de lo que siempre estuve hablando en México antes de venirme por lo cual me tacharon de loco y este esta es la manera de que yo lo pueda probar Dios me los bendiga veamos el siguiente video póngale cuidado a esta información hablaremos del microchip RFID o también conocida como la marca de la bestia el 666 la información de cada ser humano será almacenada en una base de datos universal el gobierno de Brasil ya está caminando en ello unas 30 millones de personas que ya son parte de la base de datos de la nación su plan es que para el año 2030 cada persona cuente con una identificación biométrica que será válido en todo el mundo implantarse un microchip de identificación bajo la piel es para algunos sin duda el siguiente paso natural hacia lo que sería una puerta hacia un futuro en el que la tecnología estará al servicio del ser humano tecnología que directamente estaría incrustada en nuestro cuerpo para otros que una empresa proponga a sus empleados que se injerten en el organismo una cápsula para abrir puertas o acceder al ordenador supone una pérdida de libertad y privacidad en una carrera hacia una sociedad donde la tecnología al servicio de gobiernos y empresas sirve para controlar a los ciudadanos esta empresa como es lógico ya fue acusada de querer implementar la marca de la bestia el 666 en los seres humanos pero los dueños niegan ser el gran hermano y afirman que esta iniciativa es voluntaria en los trabajadores pero en fin simplemente con esto nos ponen a prueba para estudiar las reacciones de las personas ante una de las agendas finales del nuevo orden mundial que es nada más y nada menos que la implantación de un microchip RFID en nuestro cuerpo conectado a una computadora global que podrá supervisar todos nuestros movimientos la tecnología RFID puede ser activa cuando emite señales rastreables y cuya aplicación es corriente en almacenes industriales o en la ganadería o pasiva como la que hicieron implantar en diciembre en 7 de los 12 trabajadores de Nibufusión la empresa belga que pretendía instalarte el microchip RFID a sus trabajadores los que no quieren el chip pueden utilizar la tarjeta algunos de nuestros empleados especialmente mujeres usan un anillo o un brazalete con la misma tecnología adentro en Chile el gran hermano en el trabajo ya ha llegado al país los chilenos se preguntan ¿qué tan cerca estamos de que nos implanten un chip en el trabajo? expertos coinciden en que el desarrollo de tecnologías tiene en la vereda laboral un terreno fértil abriendo el debate en torno a polémicos medios el 30 de mayo la dirección del trabajo DT respondió una consulta sobre si la empresa sociedad metalúrgica Quiñones Farzán limitada podía instalar dispositivos que bloqueen las señales de celular de los trabajadores al interior de la empresa la negación por supuesto fue absoluta alegando que eso sería una violación a los derechos humanos lo cual por supuesto es algo real pero la dirección del trabajo afirma que habrá que ver si hay casos concretos de implementación de este tipo de sistemas de control empresarial y que estos sean probablemente reprochados por los trabajadores y el tema llegue incluso a tribunales y ahí habrá que hacer el desarrollo pero en general los principios sobre los cuales se resuelve este tipo de controversia están bastante asentados y este es el problema los chips se pueden utilizar para iniciar sesión en PC utilizar máquinas de la empresa y realizar compras sin llevar dinero a ningún lado como es obvio nos mostrarán las ventajas de llevar este chip ventajas que convencerán a muchas personas de que ponerse el chip es la mejor opción aparte que con este chip se planea combatir la delincuencia ya que nadie te puede asaltar ya que no existirá el dinero físico prevemos el uso de la tecnología RFID para impulsar todo desde la compra en nuestros micromercados de oficinas la apertura de puertas el uso de copiadoras el registro en nuestras computadoras de oficina el desbloqueo de teléfonos el intercambio de tarjetas de visita el almacenamiento de información médica y de salud pago en otras terminales de RFID dijo Todd Westby COD 32M eventualmente esta tecnología se normalizará permitiéndole usar esto como su pasaporte transporte público todas las oportunidades de compra 32M CO no está necesariamente equivocado mientras que la idea de tener un chip implantado en su cuerpo puede hacer que algunos se sientan sensibles o dar lugar a las llamadas teorías de conspiración las comunicaciones de campo cercano NFC es el mismo tipo de tecnología que tenemos en nuestras tarjetas de crédito sin contacto y lo que hace posible pagos móviles entonces como es evidente no es una teoría de conspiración sino que es una realidad palpable sea como sea el sistema nos insiste con la implantación del chip utilizando a algunas empresas en esta parte les hablaremos sobre China ya que este país comienzan a utilizar dispositivos de vigilancia cerebral para controlar las emociones de sus trabajadores y es en China donde se están implementando las medidas más agresivas de control humano la élite empresarial china ya está extrayendo información anímica directamente del cerebro de los trabajadores observen la noticia los primeros trabajadores que están disfrutando de esta tecnología de control cerebral son los militares los empleados de cadenas de montaje y los conductores de trenes de alta velocidad como los de la línea Beijing Shanghai una de las más transitadas del país los dispositivos inalámbricos se incorporan a sus gorras y cascos para monitorear sus ondas cerebrales datos que los jefes luego utilizan para determinar los ritmos de producción y rediseñar los flujos de trabajo en base a los estándares que marque la gerencia e incluso estos dispositivos están especialmente diseñados para identificar picos de ansiedad depresión aburrimiento o ira el gobierno chino ya está aplicando esta tecnología en el sector militar la industria manufacturera y en el transporte público empresas que forman parte de esta nueva política como Stategrid Cegian Electric Power una distribuidora de energía a hogares y negocios lo denominan programa de vigilancia emocional y comentan entusiasmados que han incrementado sus ganancias estos proyectos de vigilancia cerebral están siendo financiados directamente por el gobierno chino y también se están desarrollando en Estados Unidos y Europa pero es en China donde la élite ha expandido esta vigilancia del pensamiento a gran escala entre sectores productivos estratégicos si caminas por Londres te pueden rastrear todo el tiempo a través de las cámaras de seguridad lo mismo con el teléfono debería abrirse un debate sobre qué información aceptas compartir con el mundo y cuál no en lugar de que gobiernos o grandes organizaciones como Facebook o Google decidan lo que hacen con tus datos déjanos tu comentario aceptarías que te pongan este chip en tu mano o en tu frente aún teniendo en cuenta que estarías fuera del sistema y no podrías comprar ni vender nada y estaría en peligro tu propia sobrevivencia de este modo sin duda la élite nos pondrá entre la espada y la pared ya que aunque resistamos al nuevo orden mundial el mismo nos tiene en sus manos ya que todos de alguna manera vivimos en el sistema utilizando las herramientas del sistema y de este modo tenemos que ser muy estratégicos a la hora de resistir contra la tiranía del nuevo orden mundial un saludo amigos traté de conseguir el video que estuve compartiendo con muchos a través de Messenger desafortunadamente no encontré ese video traducido o doblado al español o subtitulado al español tengo que aprender a utilizar el programa que que muy amable y muy y amablemente verdad este el hermano Raymond estuvo bien para 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 hacerme el support y tener este este programa así que tengo que darle buen uso no voy a dejar que las personas que me han bendecido no que yo no aproveche lo que yo estoy teniendo a la mano entonces voy a tratar de volver a buscar ese video y si es posible le voy a poner yo los subtítulos en español aunque me cueste bueno entonces este video que acaban de ver es el único que encontré para hablar de 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 lo que es el microchip y bueno pues en Europa ya está en función en Europa todavía no se va a usar de manera obligatoria pero cuando la gente empieza a ver por qué el por qué este el el microchip la misma gente hasta lo va a pedir voluntariamente para todas sus transacciones si y también vamos a ver también vamos a ver por medio de las escrituras de qué manera el anticristo lo va a ser forzado y ahorita vamos a ver conforme a la biblia vamos a ver conforme a la biblia vamos a ver si oyen que respiro un poquito con dificultades porque tengo tengo asma y bueno pues hasta ahorita no he querido usar ningún medicamento ya hasta cuando se complique demasiado entonces ya lo voy a utilizar porque mientras más lo use más el cuerpo se adapta al medicamento y cuando mi cuerpo crea necesario el uso de este medicamento pues va a crear una adicción aunque ya mi cuerpo realmente no lo necesite porque siempre voy a tener el mismo grado de dificultad para respirar así que si si toso o vago es por lo mismo ok bueno vamos a ver vamos a leer desde apocalipsis 13 del 11 en adelante y digo del 11 en adelante para que se entienda más o menos de qué se está hablando aquí después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase y hacía que y hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 muy breve voy a explicar qué significa el 666 la gente ignorante y rebelde en contra de Dios pone el número 666 y digo ignorante ¿por qué? porque el número de la bestia no es el 666 físico no el número de la bestia está escondido en una serie de ecuaciones es un sistema ¿por qué? porque todo el mundo ya lo sabe hasta el más ignorante sabe que el 666 representa al anticristo entonces el anticristo no va a ser tan tonto para poner el 666 ok el número 6 representa al hombre si en el sexto día Dios creó al hombre y dice y que en el séptimo día Dios reposó de toda su obra bueno el 6 significa que el hombre es imperfecto si porque el número perfecto de Dios es el 7 y el 6 significa que es imperfecto entonces Dios creó al hombre creó al hombre en el sexto día y lo creó imperfecto si fuera perfecto no hubiera pecado así que lo creó imperfecto y y el número 6 también el número 6 representa rebeldía u oposición a Dios ahora porque son 3 6 bueno uno porque es de hombre aquí lo dice verdad dice cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 primero el número 6 el primero el número 6 va a representar a la humanidad el anticristo el anticristo va a ser un hombre común si va a ser un hombre común y la religión o el sistema que va a unir a todo el mundo va a ser un sentido global donde van a desechar la palabra de Dios el consejo de Dios es como lo acabamos de leer en 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 la carta a Timoteo según Pablo le habla ahí a a Timoteo verdad dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comisión de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias propicencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas si entonces dice que el número 666 representa al hombre y el mismo hombre va a rechazar el consejo de Dios va a rechazar la palabra de Dios hemos estado viendo últimamente como la iglesia católica empieza poco a poquito a decir que la Biblia está incompleta que la Biblia no es suficiente poco a poquito ya está diciendo que la Biblia no es suficiente para la salvación y ya hay unas personas que lo han dicho claramente que la palabra de Dios no es suficiente para la salvación que la Biblia no es suficiente para la salvación entonces significa el 666 significa el 666 como vimos en este video el chip se está implementando en la mano izquierda ¿por qué se está implementando en la mano izquierda? porque si lo implementaran en la mano izquierda ¿quiénes son los que van a decir ahí está la marca del anticristo? nosotros los cristianos dicen no deben de preocuparse que el microchip sea utilizado para localizarlos satelitalmente por un GPS pero hay que recordar que los inicios experimentales del microchip o del microchip fueron utilizados para localizar a las mascotas vía satelital o sea que es una mentira que no sea para eso si hay control pero ¿por qué en la mano izquierda? ok la manera de saber por qué el microchip no está funcionando para localización satelital es que en la mano izquierda en la parte izquierda de nuestro cuerpo recorre la vena aorta la vena aorta es la vena que más distribuye sangre al cuerpo ustedes deben de saber que nosotros producimos energía eléctrica el corazón emite pulsos esos pulsos emiten señal claro también ordenadas por nuestro cerebro bueno entonces el microchip o el microchip en la mano izquierda no sirve o no tiene la función la función de localización satelital porque el corazón cuando emite esos pulsos está haciendo interferencia en la mano izquierda el microchip no puede emitir señal ni puede recibir señal dicen que para eso se necesita un aparato como el teléfono que tiene batería para poder estar constantemente recibiendo y transmitir señal esa es una mentira porque como es que un microchip puede estar funcionando en un perro para localización satelital sin necesidad de batería todos nosotros producimos cierto tipo de energía de hecho por nuestro cuerpo corre energía eléctrica no voy a dar detalles de todo esto cuando se dé la oportunidad lo voy a hacer si Dios lo permite pero los que los que conocen de esto de que estoy hablando saben que estoy diciendo la verdad y saben que eso es posible si entonces es por eso la razón que el microchip puesto en la mano izquierda no puede emitir señal no puede emitir señal menos de dos o tres metros si no puede entonces con el chip pone usted su mano izquierda sobre algo que lea si la señal que el microchip está emitiendo ahí va a decir su nombre si ahí va a decir cuánto dinero tiene el banco ahí va a salir toda su información si en Europa ya lo están usando para hacer transacciones bancarias para abrir las puertas de sus casas las puertas de sus carros si ya lo están usando para muchas cosas y ya no están usando el dinero en efectivo ya no usan el dinero en efectivo ya no y fíjese bien lo que dice aquí verdad dice en el versículo 16 de Apocalipsis 13 y hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha buena frente ya hablaré del rapto otra vez a mi familia pero cuando ustedes oigan que mucha gente desapareció el gobierno o los gobiernos mundiales van a decir que a lo mejor fueron raptados por extraterrestres o a lo mejor digan es que como eran fanáticos religiosos hicieron un suicidio masivo sus líderes los orillaron a hacer un suicidio masivo eso van a decir bueno no sé va a haber muchas teorías pero no cuando toda esta gente desaparezca es porque Jesucristo vino por su iglesia por sus hijos por los que son nacidos de nuevo si va a venir por los cristianos no todos los cristianos se van a ir va a venir por católicos por unos cuantos católicos va a venir pero no va a venir por todos los católicos va a venir por aquellos católicos que nacieron de nuevo en Cristo Jesús como mi prima Alejandra como como mi amigo Agustín verdad bueno si es que se siguen considerando católicos y bueno pues a a mí la iglesia católica no me ha excomulgado sigo siendo católico que no voy a la iglesia católica es diferente pero yo sigo siendo católico y yo voy a ser un católico salvo y si me llego a quedar bueno pues vamos a preparar a la gente de que no reciba esta marca bueno entonces dice aquí que pequeños y grandes ricos y pobres verdad libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente cuando la iglesia sea arrebatada y para tener control del mundo van a a los que no tengan la marca a los que no tengan el microchip en la mano en la mano derecha se los van a poner en la mano derecha y aquellos que lo tienen en la mano izquierda yo no sé si se los quiten o lo hagan nulo y les pongan otro en la mano derecha o en la frente ya estando en la mano derecha lejos de la vela horta lejos de los pulsos que emite el corazón ya va a poder transmitir ya va a tener localización satelital ya va a tener presencia la persona la persona en el sistema mundial del nuevo orden muchos habrán oído esta frase el nuevo orden mundial bueno todo esto tiene que ver con el anticristo el nuevo orden mundial y muchas personas piensan bueno y como es que Rusia un país socialista se va a unir al orden mundial con con Estados Unidos o con Inglaterra que son capitalistas hoy de hecho de hecho antes de venirme mucho antes de que se diera posible se hiciera posible la unión europea estuvimos hablando nosotros de eso y también me decían que estaba loco como es que iba a ser posible que no que quitaran las fronteras en Europa y que tuvieran una sola moneda hoy es una realidad es una realidad después del 2000 este se hizo posible y se hizo ya un hecho y bueno entonces todo esto tiene que ver con todo el organismo del orden mundial del nuevo orden mundial y esto tiene que ver solamente con el anticristo entonces esa es la razón por la cual hoy lo están poniendo en la mano izquierda única y exclusivamente para que nosotros no los delatemos cuando nosotros nos vayamos ya no va a haber nada que ya no va a haber nada que que le impida a Satanás a presentar a su hijo que es el anticristo como el nuevo gobernador mundial de la tierra porque como ya no vamos a estar nosotros para delatarlos por eso les digo cuando ustedes oigan que haya desaparecido mucha gente los van a obligar a que acepten la marca porque sin esta marca ustedes no van a poder comprar ni vender ustedes no van a poder tener servicio a cabe la redundancia servicios médicos si no van a poder comprar comida no van a poder vender tampoco ojo si ya no van a poder hacer nada de eso todo lo que ustedes ganen va a ser controlado si se van a distribuir las riquezas el anticristo va a pretender acabar con la pobreza con la enfermedad si va a haber siete años siete años o tres años bueno luego les explico eso ya se me olvidó ok pero va a haber un aparente tiempo de paz y cuando dice aquí la biblia y cuando digan paz paz si va a venir lo peor según aquí dice la biblia vamos a ver vamos a buscar lo que dice aquí sin dejar a un lado sin dejar a un lado lo que dice aquí apocalipsis apocalipsis porque es muy importante lo que vamos a leer acerca de apocalipsis y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el anticristo primera de tesal busquen en sus biblias los que tengan biblias y si no pónganle video y busquen en sus biblias primera de tesal tesalonicenses vamos a buscar el capítulo cinco y vamos a leer del uno en adelante pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón hasta ahí si aquí cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina el anticristo va a querer resolver si los problemas de corrupción va a querer resolver el problema de la inseguridad en todo el mundo aún así aquí en Salt Lake City que es una ciudad que que no se da libertad a que se vendan bebidas alcohólicas en cualquier tienda claro con cierto grado de alcohol como en otros estados aquí es una de las ciudades más seguras del país y no vemos como en otros lugares las policías los policías haciendo persecuciones este extremas verdad los que se roban los carros y se ven de vez en cuando eso pero aún así aquí ya alcanzó la inseguridad donde quiera en cualquier parte del mundo no falte loco que sin motivo alguno mata a otra persona en la calle si ya no son seguras las ciudades no son seguras y me gusta vivir aquí en esta ciudad detesto la nieve detesto muchas cosas de este lugar pero algo bien bonito es que es muy tranquilo y es muy apropiado para las familias para los hijos pero aún así no es seguro nada es seguro si constantemente vemos desaparición de personas de niños sobre todo ya no es seguro entonces satanás verdad controlando al mundo por medio del anticristo su hijo va a querer pretender que lo que nosotros predicamos y dijimos no fue posible y que ahora donde estamos nosotros donde están todos esos cristianos que hablaban que Dios iba a solucionar los problemas del mundo y nunca los solucionó y él él los va a solucionar aparentemente va a acabar con la pobreza y va a acabar con las enfermedades solamente por un corto tiempo por un corto tiempo si entonces el anticristo para poder controlar a cada ser humano le va a implementar la marca si ya sea su nombre su número o su imagen y no sabemos no sabemos exactamente no sabemos exactamente de qué manera va a terminar ya porque esto esto va a evolucionar hasta ese día va a evolucionar como ha estado evolucionando desde el desde el primer código de barras hasta ahorita ha ido evolucionando entonces no sabemos cómo va a ser la marca porque obviamente ellos no la van a sacar ahorita ¿por qué? porque si la sacan nosotros la vamos a desmentir y esta es bíblico o sea vamos a ver qué es lo que dice aquí para que me entiendan para que vean lo que que lo que digo es está un poquito turbio vamos a ver aquí mismo en el libro de bueno en la segunda en el segundo libro de de Salonicenses según de Salonicenses 2 para que vean lo que lo que me refiero porque el anticristo no puede sacar todo ahorita a luz porque nosotros lo estamos deteniendo cada cosa que estamos que están sacando nosotros decimos esto es del anticristo esto es la marca esto es del diablo ¿sí? fíjense bien lo que dice aquí según de Salonicenses 2 del 1 en adelante pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordás que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste hasta aquí fíjate bien lo que dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste quien lo detiene la iglesia nosotros los cristianos estamos deteniendo su obra él no puede avanzar hasta que nosotros seamos arrebatados entonces ya no va a haber nada que lo detenga ya no va a haber nada es por eso que hay mucha gente que ya está en contra de nosotros nos han amenazado de muerte si nos han amenazado de muerte nos han amenazado de mil maneras y han querido cerrar este por medio de denuncias de nuestros canales pero no lo van no lo pueden hacer porque no hemos dicho cosas malas y bueno entonces dice aquí vamos a ver qué más dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y esto es Cristo cuando Cristo se ha quitado de en medio o sea el evangelio entonces Satanás va a manifestar a su hijo el anticristo lo va a manifestar es por eso que ellos han sido muy cuidadosos muy cuidadosos en la manera de estar manifestando lo que ellos están haciendo porque siempre estamos ahí siempre estamos ahí si yo me llego a quedar pero que no pero mi tarea va a ser esa que nadie reciba la marca en la mano derecha o en la frente pero como no sabemos qué tipo de marca es porque no ellos no son tan tontos para darse a exponer no son tan tontos pero cual sea cual sea es obvio que va a ser en la mano derecha o en la frente no importa si es el microchip si es la marca del código de barras o el código de barras tridimensional no se deje poner nada ni en la mano derecha ni en la frente no se las dejen no se dejen ponerlas va a haber un precio claro que va a haber un precio ay Dios es mejor irse ahorita es mejor irse ahorita a exentar ¿verdad? es más vale exentarse que a quedarse a hacer la prueba fíjese bien lo que dice ay Dios ahorita van a ver ay es que suena 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 ciencia ficción pero es lo que enseña la palabra de Dios y si no se los digo yo no va a haber otra oportunidad de quien alguien se los diga ay Dios bueno va a sonar un poquito aburrido pero vamos a leer mejor todo lo que dice la palabra de Dios y recuerde sea lo que sea no estamos seguros de qué manera es pero todo eso es una línea que está ligada con otra es una cadena con eslabones solamente hay que unirlos y tomar en cuenta de qué manera va a ser pero es un hecho de que va a ser en la mano derecha o en la frente no se deje poner nada ni en la mano derecha ni en la frente recuerde lo que dice aquí y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres y esclavos libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha buena frente y ninguno que pudiese y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre si usted no se deja poner esa marca usted se va a morir de hambre o se va a morir de enfermedad así que o la toma o la toma si pero vamos a ver lo que dice aquí el Apocalipsis 14 después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente esto aquí está hablando de los judíos en el tiempo de la gran tribulación Dios va a marcar a 144 mil que van a ser de la tribu de Israel 144 mil y donde dice que van a tener una marca en la frente Dios siempre ha marcado a los suyos siempre por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro sello nuestra marca si y vean lo que dice aquí y tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente aleluya y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas como de sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes esos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra a toda nación tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído la Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación aquí está hablando de la gran religión que es la iglesia católica el Vaticano luego lo explico si ustedes tienen dudas envíenme un mensaje y yo se los voy a explicar bíblicamente históricamente y geográficamente y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero si usted recibe esa cosa no sabemos cómo va a ser pero si es en su frente o en su mano derecha usted va a ser partícipe de los castigos que va a tener Dios ¿por qué? porque decidió seguir al anticristo el anticristo va a representar a su padre que es Satanás y Satanás está opuesto a Dios ¿sí? que Satanás Satanás significa adversario opuesto enemigo ¿sí? eso significa Satanás y curiosamente fíjese bien usted sabe qué significa la palabra hostia la palabra hostia viene de la palabra hostes el católico dice que significa víctima pero si usted busca en la palabra etimológica el significado de hostia ¿sí? va a encontrar que es hostis hostis significa enemigo adversario u opuesto y ahí viene la palabra hostil ¿sí? una persona hostil es una persona violenta solamente un el enemigo es hostil ¿por qué? porque es agresivo es opuesto es el enemigo ¿sí? eso significa hostil ¿qué significa hostigar? también viene de la palabra hostigar hostigar significa perseguir insistir ¿sí? molestar ¿sí? eso significa hostigar ¿con qué propósito? pues de dañar una persona que hostiga lo hace para 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 perjudicar solamente curioso ¿no? curioso bueno entonces si usted se deja poner eso ya sea el macrochip o la marca el código de barras no sé qué vaya a ser porque hoy hoy en la actualidad les voy a hacer un ejemplo este keyboard este ay ¿cómo se dice? teclado este teclado la primera vez que yo limpie uno y lo desarme todavía tenía componentes electrónicos pero este cuando yo adquirí esta computadora no es no es muy buena que digamos pero pero bueno es un poquito más actual que las que las otras que tuve antes bueno el keyboard que tenía cuando lo mojaron mis hijos yo lo abrí para secarlo y cuando me di cuenta este no tenía ningún componente electrónico solo tenía tres láminas de plástico y unas líneas no tenía nada no tenía nada eran puras líneas en en tres láminas de de plástico ya no tenía ningún componente electrónico me imagino me imagino yo no lo puedo asegurar porque eso no va a ser posible les digo que si lo hacen nosotros lo vamos a examinar y vamos a ver ahí está ahí está la marca esa va a ser la marca no no lo van a hacer así porque no son tontos no son tontos estamos deteniendo ellos la obra de ellos estamos deteniendo la obra del anticristo pero yo no sé cómo vaya a ser no voy no sé si yo lo supiera lo diría y y como dice aquí la escritura no es que no es posible no es posible que nosotros podamos decirlo porque satanás no va a dejar que nosotros lo hagamos y no son tan tontos ellos no son tan tontos para exponerlo pero lo que sea lo van a hacer en la mano derecha o en la frente si ahorita lo están haciendo la mano izquierda pero es para contradecir lo que ellos dicen que es la mano derecha pero no lo estamos poniendo la mano izquierda y si dicen ellos que no puede emitir señales para que sean localizados por el satélite por el GPS entonces como es que hicieron el microchip para localizar a los perros a los gatos y a las mascotas están mintiendo están mintiendo y porque el microchip ya existía para la localización de mascotas si de hecho de hecho se prestaron para implementarles el chip a unos niños aquí en Estados Unidos y donde vieron que la incidencia de secuestros o desaparición de niños es frecuente si obviamente estos niños nadie se los robó pero se estaban monitoreando por el satélite donde estaban estos niños no pueden decir que no es para eso no pueden decir porque si lo es que no funciona en la mano izquierda no funciona en la mano izquierda no funciona no funciona entonces esto fue lo que yo quise decirles si tienen alguna duda pregúntenme yo todo se los voy a explicar con la biblia todo en cuanto a esto la biblia tiene explicación la biblia tiene explicación si usted se pone eso usted va a recibir el castigo va a recibir el castigo por haber seguido al anticristo el anticristo representa satanás el anticristo va a tomar es más el anticristo no va a tomar poder del mundo no el mismo mundo va a decir gobiérnanos tú tú eres el que tiene el conocimiento tú has sabido resolver los problemas de nuestros países tú has hecho posible que las fronteras sean abiertas tú has hecho posible todo esto gobiérnanos tú tú sabes cómo manejar eso ok lo voy a manejar pero voy a implementar medidas muy muy drásticas no importa para ver si así la gente entiende eso que dijo el bronco que a los que a los ladrones hay que mocharles las manos no crea que que es una idea descabellada para el anticristo sí y quiénes van a ser los malhechores en aquel entonces aquellos que no se dejen poner la marca le van a cortar la cabeza o van a hacer lo que hicieron en la época de los de los emperadores romanos donde torturaron a los cristianos los metieron al circo del coliseo verdad para que fueran devorados por los las bestias o para ser asesinados por 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 gladiadores esclavos gladiadores porque eso fue lo que sucedió no sabemos cómo lo van a hacer aquí con ustedes o con los o con los que nos quedemos yo no yo no quiero quedarme no pienso quedarme porque prefiero morir por cristo porque si usted no se deja poner la marca usted lo van a matar vamos a ver lo que dice apocalipsis 15 vamos a terminar con esto porque estoy hablando de la marca apocalipsis 15 lea la biblia lea la biblia esto no lo digo yo para que se espanten no para que sepan a lo que viene el sistema y cómo es que viene para perder al mundo apocalipsis 15 del 1 vamos a aprender a aprender otro poquito más desde el 15 1 vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de dios vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios fíjese bien hubo gente según apocalipsis bueno aquí en apocalipsis ya está hablando del pasado pero para nosotros es un futuro que todavía no se realiza bueno pero para dios todo es historia el futuro es historia para dios pues dice aquí vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios estas personas no se pusieron la marca pero que hizo satanás que hizo el anticristo que hizo el falso profeta ah no se la quieren poner pues vamos a hacerles guerra y vamos a exterminarlos vamos a matarlos si estas personas escucharon el evangelio en medio de una gran tribulación no te dejes poner la marca pero es que como no me la voy a poner necesito comer necesito necesito atención médica necesito necesito salir de esto necesito vivir pero que prefieres morir por la causa de cristo y vivir para siempre o vivir unos cuantos años hasta que venga el juicio solamente por haber recibido la marca de la bestia pero van a ver como muchos van a ser martirizados y entonces van a decidir comer y vivir unos cuantos años o morir y vivir o morir suena paradójico esto morir y después vivir para siempre porque si usted da su vida por cristo va a vivir eternamente pero si muere por cristo si muere por cristo si muere por cristo únicamente por cristo pero si usted quiere salvar su vida la va a perder eso es lo que dice el señor jesucristo y todo aquel que pretenda salvar su vida la perderá y el que y el que dé su vida por mí vivirá vamos a ver lo que dice ya con esto termino bueno hay varios versículos con lo mismo pero vamos a leerlo según dice en san mateo 16 25 san mateo 16 25 porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará si a usted le van a obligar a que no acepte la propuesta del cristiano de que no se deje poner la marca ni en la mano derecha ni en la frente usted por querer preservar su vida la va a perder realmente pero como dice aquí y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará después de esta muerte aunque muramos y morimos por cristo vamos a vivir para siempre usted decide usted decide vida eterna con cristo jesús o muerte eterna con satanás en el lago de fuego y azufre usted decide si dios me los bendiga no se deje poner eso lo que sea ni en la mano derecha ni en la frente no se deje el tiempo está cerca nunca no se deje no se deje